Arrachaldeón, buenas tardes a todos y a todas, gracias por estar aquí en este acto de los socialistas vascos en esta tarde más que intempestiva. Bueno, pues una vez más los socialistas fieles a nuestra cita en Baracaldo, en la margen izquierda, en esta zona en la que nacimos, en la que crecimos, en la que nos hicimos fuertes. Y en esta ocasión venimos en el Ecuador de una campaña electoral. Una campaña que, como todas, tiene que servir para valorar lo que hemos hecho en el pasado, pero también y sobre todo para proponer cómo queremos afrontar los retos del futuro. Ayer nos juntamos en Bilbao con socialistas que fueron consejeros y consejeras de diferentes gobiernos vascos. Y reivindicamos con orgullo la historia socialista, el papel fundamental que hemos representado los socialistas en la construcción de la Euskadi moderna. Y hablamos de cómo el autogobierno, la convivencia y la paz, los servicios públicos, las políticas sociales, las grandes infraestructuras... Es decir, de cómo todos los grandes avances que ha habido en este país llevan la firma de los socialistas. Socialistas que siempre hemos sido constructores de progreso y de convivencia en Euskadi. Es decir, ayer valoramos nuestro pasado. Bueno, pues hoy permitirme que haga una reflexión más genérica, porque estoy convencido de que Hidoya luego va a ir más a lo concreto, como sabe hacer muy bien. Pero yo quiero hacer una reflexión sobre el presente y de cómo, dependiendo de lo que hagamos hoy, de lo que votemos el día 25 de septiembre, será nuestro futuro. Y es que nuestro pasado debe de servirnos para darnos cuenta, como digo, del papel fundamental de los socialistas en la construcción de Euskadi, para darnos fuerza y empuje, pero sobre todo para aprender y para seguir mirando al futuro. Para no perder de vista cuáles son los nuevos problemas que nos plantea este siglo XXI. Y es evidente que vivimos momentos políticos de confusión, de dificultad. Mucha gente tiene la sensación de que las instituciones públicas les han abandonado. A una generación entera de jóvenes, simplemente el futuro les ha sido negado y malviven en los límites de la pobreza o de la precariedad laboral, con pocas esperanzas de mejorar su vida. La renta colectiva, la que se genera con el esfuerzo de todos y de todas, cada vez se está quedando en menos manos, en las manos de los poderosos de siempre. Y así, el progreso de unos pocos se está construyendo sobre la miseria de muchos, porque hoy, el reparto de la riqueza es mucho más injusto que lo era hace algunos años. Se ha comenzado a asumir por muchos, casi como una maldición inevitable, que las pensiones públicas no se van a poder pagar en el futuro no muy lejano. Y la fuerza innovadora de la generación joven no está encontrando el modo de poner en marcha nuevos proyectos, nuevas empresas, por faltas de ayudas y por falta de financiación. Y muchos de los mejores de estos jóvenes se tienen que ir al extranjero para poder construir su propia vida. Bueno, pues esta es la realidad. Estos son los verdaderos problemas que tenemos y a los que es necesario buscar solución. Nuestros problemas no son de soberanías ni de independencias, que parece que es lo único que importa a algunos en este país. Yo creo que ayer lo pudimos ver todos en el debate. BNV, Bildu y Podemos, dispuestos a ponerse de acuerdo en consultas soberanistas y en avances de autodeterminación. Nada más. Esta era su propuesta. Bueno, pues los socialistas, sin embargo, estamos dispuestos a entendernos en planes de empleo, en fortalecimiento de las políticas sociales, en el mantenimiento de los servicios públicos, en el impulso a nuestra industria. Y lo dice muy bien nuestra candidata Hidoya Mendía. Con los socialistas se puede contar para la construcción social de Euskadi, que es la que suma, la que integra, la que procura el progreso de todos y de todas. Pero que no cuenten con nosotros para su construcción nacional, porque lo único que consiguen es la división y el enfrentamiento entre vascos y entre vascos. Y esta es la verdadera elección que tenemos el día 25. Avance o paralización. Sumar fuerzas o dividir a los vascos y a las vascas. Atender los problemas reales que tienen los ciudadanos y ciudadanos y ciudadanas en este país o atender a las ensoñaciones de algunos partidos. Y esto es ideología. Hay quienes basamos nuestro proyecto ideológico en la libertad, en la igualdad y en la justicia social. Hay quienes lo basan en la acumulación de riqueza y de poder en unas pocas manos. En la especulación privada de las necesidades públicas. Y hay quien basa su proyecto ideológico en el nacionalismo y en la independencia. Y esto es así de claro. Ni somos iguales ni proponemos lo mismo. Y sin embargo, más de uno nos dice que esto de las ideologías son cosas del pasado. Siempre que dicen que las ideologías han muerto, tener muy claro que quien lo dice es de derechas. Siempre. Y hay quien dice también, como los de Podemos que son más postmodernos, que las ideologías son cosas de trileros, cosas para engañar a la gente. Pero quien dice esto, lo único que está haciendo es ocultar que la ideología neoliberal, ultraconservadora, está socavando, está cargándose todos los elementos de la solidaridad social y de la seguridad vital que antes ofrecían las instituciones y los servicios públicos. Por eso os digo que desde hace muchas décadas la izquierda no era tan necesaria como ahora. No era tan urgente su gestión de la política como ahora. Hoy es más necesaria que nunca la presencia, de una izquierda razonable en las instituciones públicas. Y lo es para hacer frente a ese populismo vacío que ofrece la salvación asaltando los cielos. Lo es para hacer frente a unos nacionalismos que buscan enfrentar a unos ciudadanos con otros al querernos imponer a todos su propia identidad como si fuera la única y la verdadera. Y lo es también para enfrentarnos a aquellos que juegan a dividir, a enfrentar a una sociedad pura con los inmigrantes que huyendo del hambre y de la guerra están tocando a nuestra puerta. Y ante esto tenemos que recuperar el socialismo de siempre. Tenemos que recuperar la esencia de la izquierda democrática. Y los socialistas encarnamos la voluntad transformadora de realidades injustas y queremos llevarla a las instituciones. Y desde allí, desde esas instituciones, desde el gobierno vasco en este caso, ofrecemos repartir mejor la riqueza colectiva. Ofrecemos mayor solidaridad ciudadana y ofrecemos más igualdad de oportunidades para todos y para todas. Y es que toda nuestra propuesta política se resume en esto. En esto. Y buscamos un nuevo pacto social, un nuevo acuerdo ciudadano para lograr estos objetivos que siguen siendo los que dan respuesta a los grandes problemas sociales. Por eso estamos diciendo una y otra vez que no vamos a participar en pactos de división, en eternos debates soberanistas que nos encierran en un laberinto sin salida. Y los socialistas somos muy claros con nuestra propuesta y nos presentamos como siempre lo hacemos, a cara descubierta. Porque no tenemos nada que ocultar. Y lo hacemos también con las manos tendidas para el acuerdo, para el entendimiento. Porque tenemos muy claro que este país lo tenemos que construir entre todos y entre todas, no unos contra otros. Nuestra propuesta es clara. Queremos modernizar el país. Queremos reducir la enorme desigualdad que está creciendo a pesar de lo que diga la propaganda oficial. Los socialistas queremos ofrecer un futuro decente a la generación que hoy lucha en la pobreza. Queremos repartir mejor la renta colectiva de los vascos para que unos no lo tengan casi todo, mientras que otros no tienen casi nada. Y queremos convivir en paz, en libertad y en igualdad de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos y ciudadanas. Por eso nuestro programa se resume en dos conceptos. Libertad. Pero la libertad que sólo es posible cuando se tiene garantizada la seguridad vital de no ser esclavo de la necesidad. Porque todas nuestras necesidades básicas tienen que estar cubiertas por los poderes públicos. El derecho a la salud, a la educación, a tener unas pensiones dignas, a tener los resortes necesarios para no caer en la pobreza de cualquier tipo. Libertad e igualdad de oportunidades para todos y para todas sin discriminaciones de ningún tipo. Para que todos tengamos las mismas posibilidades de enfrentarnos en la carrera de la vida. Estos son los dos grandes principios de nuestro proyecto. Pero es que además decimos cómo lo queremos hacer, cómo queremos construir el futuro de nuestro país. Y queremos construirlo juntos. Patera. Queremos unir nuestras manos a otras manos. Queremos juntar nuestro esfuerzo con el esfuerzo de otros para construir un Euskadi mejor. Los socialistas siempre hemos defendido los pactos de país. Los acuerdos amplios para construir un futuro compartido. Estuvimos en el 36. Estuvimos en el estatuto de Guernica. Hemos estado en el pacto de Julianea. En los grandes acuerdos que han construido nuestro autogobierno, como decía antes, en sanidad, en educación, en servicios sociales, en industria, en infraestructuras. Y hoy seguimos defendiendo lo mismo. Hoy seguimos buscando acuerdos de país. Pero acuerdos que avancen en derechos. Que profundicen en la convivencia, en libertad y igualdad de oportunidades. Lo tenemos muy claro. Para esto sí se puede contar en Euskadi con los socialistas. Ahora bien, los que quieren bajar los impuestos a los ricos y subir el IVA que pagamos todos, que se olviden de nosotros. Los que dicen que vivimos muy bien en Euskadi y se echan a dormir olvidándose de las miles de familias que lo están pasando mal, que se olviden de los socialistas. Los que dicen que tenemos a los jóvenes mejor preparados de nuestra historia, pero dejan que se exilien o que malvivan en la pobreza, que se olviden del partido socialista. Los que alardean de que tenemos una economía fuerte, pero no hacen nada para ayudar a nuestras empresas a modernizarse, no hacen nada para fortalecer nuestro entramado industrial vasco, que se olviden de los socialistas. Los que están ofreciendo el cielo gratis y sin esfuerzo, engañando a la gente, que se olviden de los socialistas. Y los que hablan de la construcción nacional y se olviden, y se olvidan de la construcción social, que no cuenten con nosotros. Que no cuenten con nosotros. Los socialistas tenemos muy claros, como digo, cuáles son los verdaderos objetivos compartidos por la sociedad vasca. Sabemos que no hay nada que se consiga sin esfuerzo. Y queremos, como digo, acuerdos de país para garantizar un futuro mejor para todos y para todos. No solo para los que más pueden y los que más tienen. Los socialistas lo tenemos muy claro, porque tenemos confianza en la ciudadanía vasca. Porque creemos en la fuerza de las personas de este país. No estamos condenados a la insolidaridad y al enfrentamiento identitario. Podemos construir un futuro diferente. Es posible el progreso colectivo con un reparto más justo de la riqueza. Es posible la libertad de cada uno, reconociendo las identidades diferentes que vivimos en este país. Es posible una sociedad mejor. Una sociedad de empleos dignos y de salarios decentes. Una sociedad de oportunidades. Una sociedad que no deja a nadie abandonado en la cuneta de la marginación o de la exclusión. Y esto es lo que ofrece el Partido Socialista de Euskadi. Unir. Unir las manos. Coordinar esfuerzos para construir una sociedad más libre y más justa. Así que no os dejéis engañar por los que ofrecen el cielo gratis. No os dejéis engañar por los que quieren encerrar a Euskadi en fronteras antiguas para cobijarnos del mundo malo. Confiad en el Partido Socialista. Confiad en vuestras propias fuerzas y en la capacidad de llegar acuerdos en torno a objetivos colectivos. Y reivindicad a la izquierda. Yo reivindico a la izquierda. A la izquierda de siempre. A la izquierda que transforma. A la que no engaña. A la que se va a dejar la piel como hemos hecho siempre. Frente a todo. Para construir un país mejor. Para todos y para todas. Confiad en los socialistas vascos. Y confiad en la mejor lenda cari que podemos tener. En Idoia Mendía. Porque será garantía de libertad, de igualdad y de justicia social para este país. Con ella os dejo. Aplausos. Aplausos. Arratzaldeon guztioi, mila esker len da cari. Tamillas queremen gaur honaño. E torre y saletengustioi gañera euri galanta da ucagu. Betibesela emen baracaldon. Muchas gracias de verdad por estar hoy aquí. Todos vosotros. Y sobre todo por vuestra implicación en esta campaña. En una campaña en la que lo estamos dando todo. Porque aquí estamos de nuevo. Lo decía Pachi López. Aquí estamos los socialistas. De nuevo. En pie. Explicando lo que somos. Marcando el ritmo de la campaña sobre todo. Y haciéndola girar en torno a nuestras propuestas. Abriendo debates necesarios. Y rompiendo tabúes. Porque no tenemos miedo. Y en esta campaña el Partido Socialista está creciendo. Y vamos de menos a más. Los socialistas, una vez más, como siempre, en el centro de la política vasca. Hoy, después de los debates, va quedando cada vez más claro dónde está cada uno de nosotros. Nosotros estamos con la gente que necesita de nuestras propuestas. Liderando el giro social que este país necesita. Y avanzando en el camino hacia una Euskadi mejor. Y es que eso es lo que está en juego al final de cuentas. Decidir qué Euskadi queremos para construir juntos durante los próximos años. Definir qué tipo de sociedad queremos construir. Y yo lo tengo muy claro. Sé cuál es el modelo de los socialistas. Tengo muy claro que la prioridad es el empleo. Pero no cualquier empleo. Tengo claro que yo no quiero empleos precarios. Que no te sacan de pobre. Que yo no quiero empleos por horas o días. Que solo sirven para maquillar las estadísticas que tanto satisfacen a algunos. Yo quiero empleos de calidad. Para que los trabajadores y las familias vascas puedan vivir con dignidad. Y para eso tenemos que apostar por la formación y el talento. Tenemos que recuperar la inversión en I+.D. Y volver a ponerla por encima de la media europea. Como hicimos cuando estábamos en el gobierno con Pachi. Tenemos que impulsar planes de reindustrialización por comarcas. En zonas como esta. Como Baracaldo. Como la economía. Y vamos a invertir 250 millones de euros en las comarcas más afectadas. Generando un impacto económico de más de mil millones de euros. Pero para hacer todo esto hace falta sobre todo una política industrial mucho más decidida. Y sobre todo que tenga un horizonte claro. Hace falta buscar nuevos nichos de negocio. Y vincular la formación profesional con las necesidades de las empresas de la zona. No puede ser que con un porcentaje de paro del 22% que tenemos aquí en la margen izquierda. Las empresas de la zona te digan que no encuentran trabajadores con la cualificación que ellos necesitan para continuar con su actividad industrial. No puede ser que después de haber perdido 10.000 empleos en nuestra industria. El gobierno de Urcullu deje sin ejecutar más de 130 millones de euros en el Departamento de Competitividad. No puede ser. Y de todo esto es de lo que estamos hablando en esta campaña. Y eso es lo que traté de explicar ayer en el debate en ETV. Traté de decir que nosotros vamos a defender los servicios públicos en Euskadi. Nuestra sanidad y nuestra educación públicas. Que no voy a permitir tampoco que se juegue con las pensiones de los mayores. Como pretende el Partido Nacionalista Vasco con ese supuesto sistema vasco de seguridad social que no es más que una puerta a la privatización de las pensiones. Y dije también que quiero cambiar la renta de garantía de ingresos, sí, pero sobre todo para salvar la renta de garantía de ingresos. Para que llegue a todo aquel que lo necesita y que nadie se aproveche de ella. Y quiero construir una administración más moderna y más eficiente. Y que para ello es imprescindible revisar los perfiles lingüísticos de la administración. Y esto es algo que ha molestado mucho a los nacionalistas. Les molesta que se nos ocurra siquiera mencionar el tema de la euskera. Y por eso han sacado toda la artillería contra nosotros. Nos acusan de todo. De romper los consensos, de atacar el idioma. Y por ahí, por ahí no voy a pasar. Porque los socialistas hemos estado en todos los consensos de la euskera desde el principio de esta comunidad autónoma. Gracias a nosotros se consensuó la ley de normalización del uso de la euskera, que trajo lo que hoy tenemos en euskera. Hemos sido los responsables de su impulso y de la verdadera revolución en el euskera, que fue la escuela pública vasca en la que los niños y las niñas han podido estudiar en euskera y aprender la lengua. Y lo que estamos diciendo es simplemente que hay que revisar las exigencias lingüísticas de cada puesto de trabajo, que cada puesto de trabajo tenga las características que necesita para su desempeño. Lo que estamos diciendo es que no se puede pedir el mismo nivel de euskera para un forense que para un traductor. Y debo decir que casi tienen el mismo nivel. Lo que estamos diciendo es que la euskera tiene que dejar de ser un obstáculo para acceder a un puesto en la administración pública. Que garantizar la atención ciudadana en euskera no puede ni debe chocar con el derecho de cualquier ciudadano a poder acceder a un puesto en la administración. ¡Aplausos! 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 El derecho a saber antes que el derecho a decidir el próximo 25 de septiembre. Porque ese día nos vamos a comprometer no solo por los próximos cuatro años, sino por las próximas generaciones. Y solo hay dos modelos claros de país. Los dos modelos que nos jugamos el próximo 25 de septiembre. El de H. Bildu, que es blindar los derechos de los nacionalistas. Y el de los socialistas. Blindar los derechos sociales. Separados o juntos. Y del PNV, que sabemos que son los profesionales del escaqueo, sigue sin responder. Pero bueno, no es nuevo para nosotros porque llevan así toda la historia. Pero quien ha aprendido rápido realmente del escaqueo es Podemos. Son nuevos, sí. Pero son los nuevos grandes profesionales del escaqueo en este país. Y se han abonado a una respuesta que les vale para todo. Una respuesta fetiche, que es lo que diga la ciudadanía. Y esto les vale para todo. ¿Para eso quieren ir al Parlamento? Pues yo la verdad es que estoy ya vislumbrando cómo va a ser la próxima legislatura. Propuesta de inversión en zonas desfavorecidas. Posición de Podemos. Tengo que consultar a la ciudadanía. Vamos a hacer un círculo. Después de un largo proceso. Mientras tanto, los que tienen las necesidades siguen teniéndolas. Aumentar la inversión en investigación e innovación. Posición de Podemos. Tengo que consultar a la ciudadanía. Y cuando EH Bildu lleve la suya del derecho a decidir, la posición de Podemos está clara. Porque ya la viene marcando en las juntas generales, votando con ellos. Y oigan, a mí lo que me parece es que la ciudadanía, cuando realmente va a decidir y va a votar, es dentro de escasamente nueve días. Y tiene derecho a saber qué van a hacer con su voto. A partir del día 26. Porque la ciudadanía nos conoce. Sabe lo que los socialistas vamos a hacer con su voto. Les decimos a los vascos y las vascas qué queremos hacer con su voto. Vamos con nuestro proyecto y nuestras ideas. Vamos con el compromiso con los ciudadanos que adquirimos y formalizamos antes de ir a las urnas, cuando pedimos su confianza durante estos días de campaña, explicando nuestro proyecto. Y no se puede dar esa confianza a quien no sabe qué va a defender en el Parlamento a partir del 26 de septiembre. Por eso, quienes quieran que cada voto se vuelque en resolver los problemas de la gente, solo tendrán esa garantía en la papeleta del Partido Socialista. Otras papeletas servirán para perder el tiempo durante otros cuatro años. Las papeletas que no vayan al Partido Socialista servirán para que los distintos nacionalismos se dediquen a discutir sobre qué es mejor. Si es mejor ser independentistas del siglo XXI, como dice Urcullu, o del siglo XIX, como pretende Bildu, o de temporada, como nos suele decir Podemos. El viejo nacionalismo cuenta ya con los escaños de ese nuevo nacionalismo para ese proyecto. Cuenta con los escaños de Podemos. Y no nos podemos permitir perder el tiempo. Euskadi no puede perder el tren del futuro. Los vascos y las vascas no nos lo podemos permitir. Nos están reclamando certezas los ciudadanos, respuestas a sus problemas y un proyecto que dé estabilidad. No podemos volver a zarandear las instituciones vascas con debantes de parte que dividen a la sociedad y no solucionan ningún problema de los de verdad. Nos piden que volquemos ya todos nuestros esfuerzos en modernizar Euskadi y corregir la desigualdad con un liderazgo claro, sin titubeos. Y nosotros somos la única garantía. Necesitamos un lendacari con visión de país, que mire al futuro, con capacidad de alcanzar acuerdos. Y yo quiero ser esa lendacari. Quiero ser la lendacari de los mayores. Quiero ser la lendacari de los mayores porque se merecen vivir una vejez con dignidad. Quiero ser la lendacari de los jóvenes porque quiero que encuentren oportunidades para vivir, formarse y trabajar en Euskadi y no despacharles directamente al exilio económico y laboral. Y quiero ser la lendacari de las mujeres para poder recorrer el camino hacia una igualdad plena en Euskadi. Para acabar sobre todo con esa brecha salarial que todavía nos hace cobrar menos que a los hombres. Para acabar con la violencia y el crimen que se repiten hoy en muchas casas y en muchos de nuestros barrios. Para que la igualdad en el trabajo, en la familia y en la sociedad sea una de las señas de identidad que nos identifiquen a los vascos. Y yo quiero liderar un gobierno que sobre todo abandone la resignación. Un gobierno que levante la vista y mire al futuro con ambición, con ambición de país, que vuelva a ser pionero, que se atreva a innovar. Yo quiero liderar un gobierno que ofrezca esperanza a todos los ciudadanos que miran al futuro con incertidumbre. Yo quiero mirar a ese futuro para ofrecer a todas y a todos un proyecto de progreso, de modernidad. Yo quiero ser esa Lendakari que lidere este país. Y tengo las ganas y tengo la ilusión y sé que con toda vuestra fuerza y vuestra ayuda lo vamos a conseguir el próximo 25 de septiembre. Es que ricasco. Gracias.